Bueno, yo creo que los blogs de moda pueden ser las dos cosas. No es incompatible que sea un hobby o que sea una profesión, un negocio. Yo creo que cada uno al final lo enfoca y lo va desarrollando un poco como le va saliendo y creo que las dos opciones son posibles. Vea la moda, digamos que es una mezcla de blog y videoblog en cuanto a que tiene contenidos propios de los blogs más visuales a base de imágenes y luego contiene mucho vídeo, que es la parte más audiovisual propia de videoblog. En mi videoblog hablo de moda. Fundamentalmente lo que busco es el entretenimiento de la gente que me ve a través de la moda. Entonces procuro hacer una moda muy cercana, muy práctica y que sea muy accesible para la mayoría. Sí, yo creo que las blogueras en cierta medida y en cierto nivel pues sí que nos hemos convertido en prescriptoras. Más que nada porque la gente interpreta nuestro estilo como algo accesible entonces desde el punto de vista de ellas es algo que ellos pueden acceder y es algo que influye en sus decisiones de compra. La ética, como en cualquier otra profesión, en la profesión entre comillas porque no existe como tal de blogger es fundamental. O sea, yo creo que ahí la apuesta que cada blogger a título personal haga relacionarse con las marcas pues tiene que ver mucho con la honestidad de cara a su público y con la ética personal. Yo creo que de la misma manera que uno intenta ser ético pues siendo abogado, siendo economista o siendo profesor de alumnos de universidad pues cuando uno se dedica a ser blogger la ética es fundamental. Es decir, tú qué estás haciendo, te estás vendiendo o estás trabajando para una marca. Yo creo que son dos conceptos muy diferentes y yo desde mi punto de vista es una cosa que cuido muchísimo cuando trabajo con marcas.